Hay personas que no entienden o no quieren entender. Cada vez que muestro un lugar emblemático, destruido o abandonado, me ofenden. Indolencia, despreocupación y después personas que me escriben en los comentarios, eres un manipulador, todo eso es culpa del bloqueo. Mejor ni hablar. Y siento pena por ellos. No por dejarse influenciar, sino por no saber discernir entre la lógica y la mentira. Entre el discurso de años y la cruda realidad. Por mentes como estas, en 10 años estaré grabando en Afganistán sin tener que tomar el avión. Recuerdan a esta muchacha del video anterior. Me atendió muy bien. Me daba hasta pena pedirle un poco de agua. Gracias, muchas gracias. Ahí mismo me siento yo. Pero no tuve miedo y me lancé en esta nueva experiencia. Madre, muérese primero. Madre, estoy un poco triste. ¿Tú? Sí, estoy muy decepcionado de todo esto. Viendo, viendo esta destrucción aquí. ¿Y cómo ustedes logran tener aquí la electricidad y eso? Normal. Yo por lo menos la tengo, la gente más vieja que está aquí. Sí. Me la dieron. Un minuto lambago a la demás gente y así. Ya. ¿Y qué le han dicho? ¿Le van a dar en algún momento alguna casa bonita? Aquí no se ha dicho nada. Pero bueno, no los molestan ni le meten multa ni nada. A mí me vinieron, me moletaron, como moletaba todo lo que la están haciendo. Me pegaron 3.000 pesos. ¿3.000 pesos? ¿Pero usted no la pagó? No, no tengo dónde pagarla. Porque no trabajo, yo no me la voy a enferma. Y tengo dos niñas con problemas. Y usted lleva aquí más de un año, ¿no? Un año y seis meses. ¿Y cómo ha podido formar la casita? ¿Me la muestra? Me voy y todo. Mira la. La condición es herida esta que lleva el chubeto. Me cogiendo. De pedazo a pedazo, yéndome para el bote de 100, para poder hacer lo poquito. ¿Cómo que al bote de 100, qué es eso? Al bote de 100. ¿Tienes luz aquí, tienes luz acá? Sí. Enciéndelo un momentico, para que no. Al basurero de 100. ¿Y qué hacen en el basurero de 100? Recoger materiales, pedazos de 100. Ah, esto lo han hecho con todo lo de los basureros y eso. Exactamente. Yendo para el basurero de 100 a recoger cosas para poder hacer. Entonces, aquí duermen ustedes tres. Su esposo, usted y las dos niñas. Aquí duerme el varón mío. Ya. Y aquí duerme la otra mía también con mi hija que tiene, la niña chiquita. Esta niñita chiquitica. ¿Ya hay otra más? Sí. ¿Qué es más grande? Yo tengo una de 11 años. Ya, ya. ¿Y este es el cuartico suyo? Este es el cuartico mío. Ya, este es el cuartico suyo. Ya, ahí. Está bien, está bien. ¿Y para hacer las necesidades? No tenemos condiciones. Tiene un cubo que tenemos allá. Y para allá, para arriba, la tiramos. Ay, mi madre. No se ha hecho nada. Yo, por lo menos en mi caso, no tengo esa posibilidad. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Porque están a la espera de por fin. No se sabe qué se va a hacer y... Tengo que pagarle los 3.000 pesos. Ah, ¿tiene que pagar los 3.000 pesos? Yo tengo que pagar los 3.000 pesos. Pero no se lo han duplicado. ¿Cuándo fue esa multa? Al principio que yo vine. Cuando yo tenía ya cuatro meses de estar aquí. Vinieron la gente de... Ay, mi madre. De vivienda. Y me dijeron que tenía que... Me daban siete días. Para que se desalojara. Me desalojara. Y primero me pegaron la multa de 3.000 pesos. Cuando yo viniera, yo le voy a ver el pedacito de este aquí. Y seguí yendo para el bote a recogerme. Eso, hasta que más o menos pude hacer el pedacito. Si ahí no podía hacer nada. Y yo no tengo dinero. No tengo cómo vivir. No tengo cómo sobrellevarme. Y yo tengo que hacer. Aquí me quedo hasta que yo le voy. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué van a hacer? Porque yo no tengo dónde yo ir. Sí, porque no tiene dónde ir. Usted no tiene... Tengo dónde vivir. Ni tengo dónde comprar. Ni tengo dinero. No, no, no. Evidentemente se se cae de la mata. Mire, gracias por la rica agua. Se lo agradezco mucho. Le agradezco que me haya atendido amablemente. Mire, me voy triste, pero me voy orgulloso porque usted me atendió muy bien sin conocerme. Muy amable. Se puede ser modesto, pero se tiene que ser amable. Se tiene que ser educado. Todo tiene que ser. ¿Usted vio que yo me tuve que sentar allá afuera? Yo no pude creer cuando yo vi esto aquí. Realmente, ahora mismo me palpita el corazón. Usted no se puede imaginar cuánto. Bueno, yo tengo 47 años y yo soy oriental. Pero, ¿qué es lo que pasa con esto? Que cuando yo vine para acá, que esto era la verdadera tropical. Sí. Esto es el jardín de la tropical. No, este es el jardín de la polar. La polar, ajá. Y el jardín de la tropical es el otro que está al lado. Sí. Pero, esto tuvo una destrucción muy lentamente. Esto se fue destruyendo lentamente. Lentamente. Que cuando ellos dicen que piensan volver a hacer esto, yo creo que... Ellos no van a hacer nada. Escuchen, se lo digo yo. Esto está para demoler y hacer algo nuevo, pero ellos no van a hacer nada de eso. Eso no hay el verdadero... No van a hacer, ellos no van a hacer nada. Para que él vuelva... Sí, el fondo sí lo hay, pero no lo van a hacer. Ah, bueno, eso no sé si lo volverán. No lo van a hacer. Es como yo dije que antes de decir él, yo sé que él es lo que sea. Yo no sé leer, yo no sé escribir. ¿Por qué? No sé, la vida me... Ah, no, de verdad. ¿Usted no sabe ni leer ni escribir? No. La vida me ha golpeado. ¿Por qué? ¿En qué sentido? En ese sentido porque mi juventud la hice un poco... pésima. Sí. ¿Usted de qué provincia proviene? De Guantánamo. Ah, de Guantánamo. Fue un poco crítica y un poco aguantraba. A través de eso, yo digo que no me puedo defender mucho, pero me defiendo de la posibilidad... Y hoy, ¿cómo se está defendiendo? ¿Cómo está luchando el dinerito? Como yo lucho la cosa y lo que yo he podido tener, eso te lo hizo actualmente, lo ve ahí. Sí. Y he prestado porque aquí no hay nada que sea mejor. Sí, este se lo prestaron. Pero usted, ¿cómo se mantiene? ¿Cómo puede comprar la comida de las niñas? Mi baja de la comida la tengo en la mano, porque yo viví en la isla de la juventud con una pareja que yo tenía. Y no dejamos donde yo tuve que irme, porque la casera de él, vine para acá y aquí yo estaba durmiendo de parada en parada, con la mía que tal vez me salió embarazada, con problemas también que tiene. Sí. Tenía la de 11 años, yo digo, algo que hacer, no puedo seguir en la calle. Mi hermana tiene su casa, pero la casa de ella, del marido, digo, yo no sé, en cualquier lado que yo encuentre una posibilidad, me voy a meterme en paté. ¿Cómo usted dio con los atines a la Polar? A mí, por medio de eso, una eva que tenía a mi hijo. Me dijo, vamos metiendo en cualquier casa cerrada, mi hermana, ¿qué está pasando al trabajo? Yo no, yo tengo la mía, pero tengo tres hijos. Sí. Le dije, mira, chica, yo soy el pendejo por ese lado. Le disculpa. Si no, está bien, el problema es el pendejo significa que tiene cobardía, que tiene miedo. Ah, le dije, pero bueno, con este trabajo que estoy pasando, me daría la idea de cualquier cosa. Entonces, hoy mismo vino la muchacha que me dio, vamos para allá por San Juan, por Puente Grande, que te voy a enseñar algunas posiciones, a lo mejor tú podrás pensar algo. Y me trajeron aquí, y lo primero que cuando yo llegué aquí, que yo dije, coño, yo no tengo condiciones, no sé por dónde voy a hacer, y cómo la voy a hacer, pero voy a luchar. Y una, la que era ayer, la mía, me dijo, vamos para el bote de 100. Sí. Le digo, ni a dónde es eso, yo no conozco nada de eso, nos pusimos ropa de eso. ¿Cualquier ropa? Ahora mismo, con el principio de la COVID, dije, niña, es una mujer enferma, me cogen en el bote, que la policía, no sé qué más. ¿Qué bote usted me explicó que eres basurero o está toda la basura? Basurero de La Habana completo. ¿Dónde vas a parar todo, 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 el desecho de La Habana, todo? ¿Y desde entonces está aquí? Y de ahí ya, recogiendo todo eso, ya he hecho mi cárcel. ¿Y aquí veo que por aquí, ¿dónde usted cocina la comidita suya? Yo con cocina eléctrica. ¿Dónde la tiene? Me deja verla. Tiene una cocina eléctrica aquí. Pasando trabajo, porque no quiere ni prender, no eso. Y mira, el cablecito no tengo un toma, no hay ninguna ganancia, eso ya a nivel, como se puede. Sí, sí. Y veo que han delimitado el área con cables y eso, ¿por qué? Para que la gente no le pase. Sí. ¿Tiene ahí algún animalito criando algo? Ahí tengo una puerquita. Tengo una puerquita ahí, ya. Y esto vendría siendo como el bañito. Ese es el baño. El bañito para hacer pipí, ya está bien. El dos años de bañarse y hacer... Porque ya si los desechos ya, eso sí es para allá para arriba. Y el agua lo cogen de la antigua fábrica. Sí. Que sin problema no se la niegan ni nada. Aquí no dan el agua, es muy normal y no dan un... Menos mal. Cuando te puedes... Buena. Ah, ¿este es tu hijo? No. Ah, porque me atendió ahorita muy bien allí. Un vecino. Ah, un vecino, un vecino. Ya, ya, ya. Un poquito de hielo que de vez en cuando no lo resuelven. Hay días que se resuelven y dicen que no. Sí, sí, sí. Y entonces sigue como estamos brincando. ¿Cuál es su nombre, madre? Josmari, me debe decir. Josmari. Bueno, un placer. Mi nombre es Juanca. Voy a volver, voy a volver, voy a volver. Y le vuelvo a repetir, estoy muy contento que me haya atendido. Lo que bueno no es lo único que... No, 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 no se... Escúcheme, mire, escúcheme, aunque yo tuviese ahora mismo un poquitico de hambre con todas estas cosas que he visto, a mí se me ha quitado. Se lo digo honestamente. Lo que sí tenía era un poquito de sed y usted me brindó el agua y yo contento. Muchas gracias, muchas gracias y voy a volver aquí. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, gracias. Gracias, gracias a ti también, hermano, tú me atendiste muy bien ahorita. Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias.